Hola amigos locos por el Car Audio, estamos aquí para presentar el coche, soy del estado de Tlaxcala, me llamo Erika. Bueno aquí estamos presentando el cajón para SPL, trae cuatro buffer de 12 pulgadas, Sion X3, compite en la categoría de modificado. De ahí se alimenta con un amplificador de 8000 watts, son digital, de ahí el cable del cero marca su ONO, de ahí trae cableado de cuatro líneas y anda pegando sobre los 158 decibeles con ese amplificador. Aquí les presentamos lo principal que se maneja que es un estéreo Sony, De ahí hay distintos tipos de estéreos en el cual puedes manejarlo para competencias de SPL. De ahí el coche se está manejando a 67 Hz, que es la frecuencia que nos está pidiendo el cajón para las mediciones. En el área de donde está el motor, contamos con la batería stock original, como viene de agencia. El alternador viene original también, sin modificaciones. Trae la línea del cable 0, doble 0 y está instalado el Big Trick. La batería es una Hi-Red Max, modelo MR300. De ahí, ¿qué más tenemos de detalles? De ahí es una línea de cable del 0 que va de acá a la parte de la cajuela. De ahí traigo dos baterías. La otra es una X-Power 2700. Ahí está amigos, ¿qué les parece el equipo que trae este Enrique en este Chevy? Él viene de la ciudad de Tlaxcala y en este evento pegó 157.6. Impuso un récord nacional en la categoría. Ahí está para los que les gusta el SPL, para que se den ideas para armar su caja acústica y sus equipos de sonido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!